La familia viene, lo que es el papá y el hijo del señor, este don Constantino, para el día de mañana llegan aproximadamente a mediodía, día de mañana jueves. Ellos salieron lo que es la noche de hoy, o de las primeras horas de la noche del día de hoy, a las 12 de la noche creo que salió el transporte, y probablemente estén ya día de mañana a mediodía por aquí por España. Se va a llevar a la funeraria, se tiene que llevar ante el Ministerio Público, para que el Ministerio Público haga los trámites correspondientes, vamos a darle todo el respaldo que nos ha pedido el alcalde, los que nos ha encargado, le demos todo el respaldo a los familiares que estén por aquí, lo vamos a llevar obviamente a lo que el Ministerio Público designe, que es lo que no tenga que hacer ahí. Viene su hijo, José Alfredo Ortiz Felicián, un hijo de 18 años de edad, y viene el papá de don Constantino también. Nosotros desconocemos los trámites y las situaciones legales, nosotros lo único que nos hemos abocado es darle el respaldo a la familia en todos los sentidos, en todo el apoyo, que es lo que nos ha encargado el alcalde. Lo que es el Ministerio Público obviamente, o las autoridades de la Procuraduría, pues la autoridad correspondiente es la que determinará, nosotros no nos hemos metido en ningún momento en esos asuntos. Sí, ya es un hecho, estoy en constante comunicación con ellos, de hecho, pues obviamente ellos nunca habían viajado, vienen a lo desconocido ellos ahí, afortunadamente hicimos enlace con una línea de autobús de allá de Chilpancingo, donde pudimos conocer la corrida que viene directa hasta acá, hasta la ciudad de Hermosillo. Nosotros lo vamos a mover, nosotros se le va a poner la abogada de aquí de la Procuraduría, de la Procuraduría, para que le apoye en los asuntos legales, y obviamente con el despacho jurídico del Ayuntamiento. Afortunadamente, o desafortunadamente, podemos decirlo así, pues obviamente tenemos nosotros ahora, más que nada ahorita en septiembre, ya los migrantes por aquí, por los campos del Valle, esto es año con año. Se vienen algunas denuncias, sí, que se atienden de algunas personas que vienen a trabajar aquí a los campos, pero así denuncias, denuncias que nos hagan de ese tipo no hay. Transporte, para regresarse a su tierra, obviamente que algunos patrones pues no le quieren pagar, situaciones como los niños en estado de abandono ahí, porque los padres salen a trabajar al campo, que aquí más que nada las denuncias son de parte de los vecinos o de las escuelas del Valle. Así que Ricardo, lo habíamos platicado con ellos vía telefónica, ellos nos dicen que quieren trasladar el cuerpo completo hasta su tierra, a su tierra natal allá, pero nosotros pues obviamente, quien venga aquí, ya estando aquí los familiares, pues van a tomar una decisión. Gracias.